¿Qué es lo que van a hacerle a Buu? Les juro que si se lo llevan se repartirá Unos sujetos extraños intentan llevarse a Majin Buu Eres, eres tú Goku ¿Qué están tramando? Pero cuando Goku fue a salvarlo Es vencido fácilmente por Miros Un soldado élite de la patrulla galáctica Así, Goku y Vegeta terminan en el cuartel general de la patrulla galáctica Aquí les explican que necesitan a Majin Buu Para vencer a cierto objetivo Un criminal ruin ha escapado de la prisión galáctica Para volver a capturar a este villano Necesitamos la ayuda de un individuo en particular ¿De quién? Ya, filo de una vez Es alguien que se encuentra dentro de Majin Buu El gran Kaioshin Hoy les ofrecemos El gran Kaioshin Unámonos a la patrulla galáctica Hace diez millones de años ¡Ahí vienen más! ¡Gran Kaioshin! ¿Ah? ¡Eso estuvo cerca! No puedo creerlo Nos está atacando con malditos meteoritos ¡Nos! ¡Realmente! ¡Bos! ¡Maldición! ¡Acaba de destruir otro planeta! ¡Se lo comió! ¿Así es como absorbe la energía vital del planeta? ¡Cuidado! ¡Se ha vuelto más fuerte! ¡Esto es absurdo! ¡Maldición! ¡No! ¡Vamos a poder ganar! Mono come planetas Policía Galáctica Ha sido acusado por la destrucción del sistema estelar Iragui Y por la destrucción masiva de 320 planetas Este villano es tan fuerte como dicen Sí, es un enemigo aterrador No hay nada que nosotros podamos hacer honestamente Dejémosle la tarea a los Kaioshin mientras observamos De acuerdo Tal vez un poco más lejos No podremos resistir si su poder vuelve a aumentar Si tan solo pudiéramos hacer algo sobre su magia Parece que no me queda otra opción Usaré mi poder divino para robar su magia ¿Eh? ¿Existe una técnica así? Yo mismo la creé Tenía el presentimiento de que algún día sería de utilidad Y es demasiado peligrosa Como para enseñársela a alguien más ¡Gran Kaioshin! No debes usar tanta energía en esa técnica ¡Kai Kai! ¡Matoru! 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 Y así El gran Kaioshin renunció a gran parte de su poder divino Para poder sellar la magia de Moro Ya pueden ocuparse del resto Policía Galáctica Sí señor Ya sin posibilidades de luchar Moro fue encerrado en la prisión galáctica A decir verdad Moro era un poderoso guerrero Incluso sin su magia Así que Fue sentenciado a muerte Desafortunadamente nadie tenía la capacidad suficiente para matarlo Por lo tanto se le dio colena perpetua ¿Y ese tal Moro sigue vivo luego de 10 millones de años? Sí ¡Vaya! Ese sujeto sí que es viejo ¿Dices que logró escapar? Así es Es probable que Moro haya recuperado su magia Es por eso que necesitamos el poder del gran Kaioshin para capturar a este criminal otra vez ¿Y qué tiene que ver todo esto con Bu? 5 millones de años después de la captura de Moro El gran Kaioshin fue absorbido por Majin Buu ¡Majin Buu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿No lo sabías Vegeta? ¡No! Nuestra única esperanza Es la de extraer de alguna manera la habilidad del gran Kaioshin del interior de Majin Buu Mmm... ¿Y él realmente posee ese poder? Si a cual sea tu plan No fue tu pistola paralizante la que dejó a Buu fuera de combate para empezar Él ya estaba durmiendo, ¿verdad? Pueden pasar días hasta que despierte ¡Hola! ¡Arriba, dormilón! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! 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 ¡Me, me, me, me arrojó sin siquiera voltearse! ¡Ah! ¿Y no hay una manera de despertarlo? ¡No! ¡Él simplemente es así! ¡Eso es un problema! ¡De todos modos no hemos podido localizar a Moro aún! Así que debemos esperar ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Qué tal si les ayudamos a atrapar ese sujeto? ¡Sí! ¿No tiene ningún inconveniente? ¡Lo haremos con gusto! ¡Suena divertido! ¿Verdad, Vegeta? ¡Ah! ¡Primero nos traen hasta aquí! ¡Y luego nos piden un favor! ¡Hemos oído rumores sobre ustedes! ¡Se supone que son muy poderosos! ¡Jijiji! ¡No sé si es tan así! ¡Aún hay personas muy fuertes en los demás universos! ¡Incluso nos topamos con otros aliens recientemente! ¿Así? ¡Cuénteme! ¡Meros! ¡No pude sentir su ki! ¡Pero no es ningún enclenque! ¡No sólo aprovechó un descuido! ¡Fue lo suficientemente ágil para atacarlo por la espalda en un instante! ¡Eso habla bien de sus habilidades! ¡Si vienen por aquí! ¡El Rey de la Galaxia está esperando para llevar a cabo la ceremonia de iniciación! ¿El Rey de la Galaxia? ¿Quién es ese? ¿Eh? ¡Estúpido! ¡Estuvo presente cuando lucharon contra el Universo 6! ¡Ah! ¡Ese que se parecía un pulpo, ¿verdad? ¡No soy un pulpo! ¡Oye! ¡Hacía tiempo que no te veía! ¿Acaso son amigos de toda la vida? ¡Eres un desubicado! ¡Como mencioné la otra vez! ¡Ese no es un tentáculo! ¡Ajá! Esta iniciación involucra a Son Goku, también conocido como Kakaroto y a Vegeta IV. A partir de este momento, se le dará el cargo de miembros especiales de la Patrulla Galáctica. Su permanencia en la fuerza será hasta que el prisionero en fuga, Moro, sea recapturado. Serán apartados inmediatamente si se los encuentra abusando de su autoridad. Ejemplos de abuso pueden incluir Desviarse de sus funciones para comprar un postre. Reclamar relevancia en una investigación ajena. Hacer alarde del símbolo de la Patrulla Galáctica para coquetear con chicas. ¡Coku, Vegeta, miren! ¡Tenemos uniformes oficiales para ustedes! Mmm... No quiero llevar eso puesto. ¿Qué? ¡Este uniforme es el orgullo de la Patrulla Galáctica! Además... ¡El diseño es super cool! No gracias. Debe ser difícil moverse con eso. No los vamos a obligar. Pero en las reglas dicen que deben portar nuestro símbolo. ¿Dejarán pasar esta oportunidad única en la vida? ¡Son unos tontos! ¡Este es vergonzoso! ¡Castupidez! Por cierto, felicidades por ingresar. Como su superior, le mostraré los conceptos fundamentales. Primero que nada, esta es nuestra pose de victoria. ¿Podemos evitar hacer esas poses? Y luego hacen así... ¿Eh? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué sucede? ¡Agente Merus! ¡Parece que los hermanos Macarini han vuelto a robar! ¿Otra vez? Al parecer nunca aprenden. ¿Que quién hace qué? Son un grupo de pendencieros que están siempre transgrediendo la ley galáctica. ¡Muy bien! Aún tenemos algo de tiempo, así que iré y lo resolveré yo mismo. ¡Genial! No hay nada que temer si entras en escena, Merus. ¿Qué? ¿Vas a algún lado? Disculpen, pero regresaré en breve. Por favor, esperen aquí mientras tanto. Yo también voy. Quiero ver de lo que eres capaz. ¡Ah! ¡Bien pensado! Yo también iré. Como deseen. En un momento regresamos con más Dragon Ball Super. Aquí estamos para la segunda parte de Dragon Ball Super. ¿Por qué decidiste venir, Jaco? Soy responsable de supervisar la tierra y sus formas de vida, lo que significa que debo monitorearlos a ustedes. ¡Ja! ¡Planeta Jung! ¡Deténganse en el nombre de la ley! Esos eran los últimos que quedaban, hermano. Las fuerzas motorizadas no pusieron mucha resistencia. ¡Quédate quieta! Una vez que vendamos este cargamento, nadaremos en dinero. ¡Hermano! ¡Hermano, mira! La patrulla galáctica. Me lo suponía. Los derribaré de inmediato. No pierdas de vista a los rehenes, Getty. ¡Sí! Así que están en busca de... Aurumazul. ¿Qué es el Aurumazul? Es una fuente de combustible para todo tipo de máquinas. Es similar a lo que ustedes tienen en la tierra. ¿Oro celestial, creo que se llama? ¿Eh? ¿Y vale mucho dinero? Es muy valioso, sí. Pero no es bueno que unos criminales se hagan con un cargamento completo. Con todo eso que llevan ahí, pueden construir bombas que destruyan planetas. ¡Diablos! ¡Eso no es bueno! Robar un tren con un cargamento completo de Aurumazul. Este es su movimiento más audaz hasta ahora. ¡Pero sí es Verus! Ha pasado mucho tiempo, amigo. ¡Basta! No pienso descansar hoy hasta que ustedes tres estén tras las rejas. ¡Ay! Yo solo estaba diciendo hola. Nunca fuimos dedo y uña realmente. Entonces arroja tu arma. ¡Claro! 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 Yo solo estaba diciendo hola. ¡Apresúrate! ¡De acuerdo! ¡Ahí te vas! ¿Ah? ¡Je! ¡No! ¡Pene! ¡Nuestro amigo quiere cambiar de mías! ¡Dalo por hecho! ¡Dalo por hecho! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos Verus! ¡Ahora vas a pasar la bomba con todo ese Aurumazul! ¡Nos vemos Verus! ¡Ahora vas a pasar la bomba con todo ese Aurumazul! ¡Me dirigiré hacia la salida del túnel! ¡Entendido! ¡Con que así es como estos sujetos de la patrulla galáctica pueden volar! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ninos desapareció? ¿Eh? ¡Mira! ¡Aquí está por la salida del túnel! ¿Qué? ¡E-E-E-Ellos huyeron! ¡Probablemente en aquella nave espacial! ¡Oh no! ¡También desapareció el cargamento de la Aurumazul! ¡Nos vemos imbéciles! ¡Nos vemos imbéciles! ¿Y tú quién eres? ¡No se escaparán! ¿Está con la patrulla galáctica? ¿Puede volar? ¡No es justo! ¡Oye Mirus! ¡Capturé a los malos! ¡Muchas gracias por la ayuda! Ese sujeto ya había estropeado su nave para asegurarse que no pudieran llegar muy lejos. Es decir que si Kakaroto no los detenía, no hubiese importado. Detener el tren fue su prioridad porque quería salvar a esos maquinistas. ¿Cómo demonios tuvo el tiempo para sabotear esa nave? ¡Patició! ¡No sé cómo lo perdí de vista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso les pasa cuando se meten con nosotros los élites! ¡Pero si tú no has hecho nada! ¡Oye, tú! ¡Pudiste haber resuelto la situación más rápido, ¿verdad? ¡Estás ocultando tu poder, ¿cierto? ¡No puedes engañarme! ¡Para nada! ¡Quería ocuparme de su nave también! ¡Así que les dejé creer que se sabrían con la suya un poco más, pero... ¿Ocultar mi poder? ¡No! ¡Supomo que no eres capaz de capturar ese tal Moro por tu penta, ¿verdad? ¡Me temo que no! ¡Puede que sea el número uno dentro de la patrilla galáctica! ¡Pero Moro está en un nivel completamente diferente! ¿Por qué no lardeas un poco de paso? ¡El poder de Moro no conoce límites! ¿Qué? ¿Dices que se vuelve más y más fuerte? ¡Sí! ¡Así que si no lo capturamos rápido, las cosas irán de mal en peor! ¡Ah! ¿Un reporte? ¿De dónde? ¿Un reporte? ¡De otro escuadrón! ¡El escuadrón Kusaya estaba esperando y pudieron determinar la ubicación de Moro! ¡Genial! ¡Vera hora! Eso es pasando el sector KT-40. No fue tan lejos como esperaba. ¿Hacia dónde es eso? ¿Te refieres a en qué dirección? Es hacia allá. De acuerdo. Permítanme hacer una búsqueda por mi cuenta. ¿Y eso qué significa? Tal vez pueda detectar el Ki de Moro si sabe dónde buscar. ¿Qué pasó, Kakaroto? ¿Demasiado Ki? No, Vegeta. Más bien su Ki parecía en lo grito de miles de personas. ¿Qué dices? Parece que se dirige aquí. ¿No es donde está Lone Kusein? ¿Qué estamos esperando? No se pierdan el próximo capítulo de Dragon Ball Super. Solo aquí, en un anime. ¡Suscríbete!